Sabías que en el anime de Digimon Tamers nunca vimos una digievolución Matrix de Ryo Akiyama, el Tamer legendario, siempre que aparecía como Justimon, este ya aparecía evolucionado y los animadores ni los guionistas no se molestaron ni siquiera en hacerle una escena de evolución, por lo cual no sabemos cómo es que este evolucionaba de forma Matrix a Ciberdramon, pero lo que sí sabemos es que en todas sus apariciones ya iba evolucionado, así que no vimos ese épico momento. pero hubiera sido genial verlo. Sígueme para más datos así, suscríbete, dale a like si te ha gustado. Bye.